Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Cuatro minutos han pasado ya y las tres de la tarde y estamos en comunicación con Rubén Ventasgal, él es periodista justamente especializado en Medio Oriente, él está en Israel, está vía Zoom, así que seguramente nos está viendo y nos está escuchando. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para nosotros. Bienvenido aquí a Hora 15, un placer hablar con vos. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Una aclaración, es Gabriel, es otro nombre hebreo. Rubén es buen nombre hebreo, Gabriel es mejor. Tenés razón, te pido mil disculpas. Bueno, Gabriel, a ver, básicamente tenemos información de último momento, vos me lo confirmarás si es así o no. Por lo menos aquí en los medios argentinos lo que dicen es que han liberado, en este caso, a dos personas, a dos rehenes, en este caso mujeres. ¿Esto es así, Rubén, es información de último momento? ¿Gabriel? Sí, por lo visto sí, y más que nada porque lo confirmó la televisión del jamás. Entonces cuando el jamás de forma tan clara dice algo así, se muestran las fotos, por lo visto se le han pasado a la cruz roja, todavía no hemos visto imágenes, y la intención del jamás es intentar ver si puede de esta forma quizás detener o reducir el ímpetu del avanzar y salir por tierra. Bien. ¿Cómo estás viviendo vos? ¿En qué parte estás de Israel y hace cuánto estás ahí, Gabriel? Estoy a 45 segundos de cohete. Significa que si el jamás dispara hacia mi ciudad, tengo 45 segundos para entrar a un refugio, los que viven al lado de la Franja de Gaza tienen 15, como mucho. Y estoy acá desde el 89, una semana antes que Menem derrotase a Angelos en las urnas. Hace muchísimos años ya. Gabriela, a ver, se habla también de esta ayuda humanitaria que vendría de alguna manera del lado de Egipto, por allí, por el cruce de Rafá. ¿Esto ya llegó? ¿Va a llegar? ¿Se espera que esto realmente suceda o no? Supongo que va a llegar. Depende mucho de las autoridades de Egipto. Egipto no quiere abrir sus fronteras para que adeptos a los hermanos musulmanes entren en su territorio, porque parte sustancial de la población de la Franja de Gaza mira con simpatía las ideas del jamás. Entonces, es verdad, no tenemos encuestas ni menos encuestas confiables, pero el jamás se ha sentado ahí durante muchos años. Y el presidente Abdel Fattah Hasisi, que es el presidente de Egipto, es un militar que odia a los hermanos musulmanes y los derrotó. Los hermanos musulmanes dentro de la Franja de Gaza se llaman jamás. Entonces, no quiere tener parte de sus enemigos. Y hay que ver si va a poder abrir las puertas a suficiente gente, cuánta gente se va a ir al sur de la Franja de Gaza, y si vamos a contar con los medios de poder ayudar a la población inocente. Claro, porque aparte, digo, tenemos entendido que por lo menos había sido bombardeado justamente ese lugar, el cruce de Rafá había sido bombardeado, y que supuestamente lo estaban reparando justamente para que pueda llegar esta ayuda humanitaria. Sí, no lo bombardeó Israel. Ah, ok. Ese paso se puede abrir. Es un problema. Lo que Israel dijo es, en la mitad de la Franja de Gaza hay un río, se llama el río Gaza. Todos los ciudadanos que no quieran estar implicados en la guerra tienen que ir desde el sur, hacia el sur del río Gaza, dejando a Gaza City, que es el principal enclave de USA+, expuesto a un ataque militar. Gabriel, por otro lado, centrándonos un poco en las escuelas, porque tenemos información como bastante cruzada también, por eso quería pasar el limpio esto con vos. Se habla de 160 escuelas bombardeadas aproximadamente, es un estimativo más-menos, pero también se habla de hospitales. ¿Qué nos podés hablar y contar acerca de este tema? Mira, yo trabajé mucho en la Franja de Gaza. Bien. Lamentablemente no conoces tú, me imagino, periodistas latinoamericanos que estén adentro de la Franja de Gaza. Exacto. La información te la da el Hamas, y yo te digo con total certeza, el Hamas piensa como todo radical islámico, y todo radical islámico considera, entre otras cosas, que faltar a la verdad para engañar a los dímis, a los cristianos y a los judíos, es parte de la norma. En otras palabras, mentir se puede. ¿Y por qué? Porque Mahoma ordenó a sus soldados que podían mentir para engañar a los rivales. Y como imitan todo lo que hizo Mahoma, mentir se puede. Entonces, ¿qué ocurre en el terreno? Y que los periodistas escuchan del Ministerio del Interior del Hamas un montón de datos, no confirman, porque si confirmasen el Hamas a los cinco minutos, los echa de la Franja de Gaza. Ajá. No confirman. Entonces tenemos situaciones como la del otro día, en donde anunciaron que habían muerto 500 civiles por un misil de Israel, después dijeron que eran 200 civiles, y después la inteligencia israelí mostró que había sido un cohete de la Día Islámica, mostró desde dónde lo dispararon, mostraron el resto del edificio, ese edificio como quedó jamás puede haber sido por un misil de Israel, porque un misil de Israel te destruye el edificio completamente. Claro. Entonces, después no se habló demasiado del tema, andá tú a explicarle a alguien que jamás nos mintió. El punto de partida tiene que ser tomar con pinzas lo que te dice cualquier grupo terrorista o un país no democrático. Claro, claro. Ahora, Gabriel, se habla, digamos... Ojo, Romina, que puede haber ocurrido, ¿eh? Ojo, ya sé, ya sé que te puedo contar de casos donde se han disparado contra escuelas, pero hay que entender lo siguiente desde el punto de vista legal. Imagínate, Romina, que tú en tu programa, en Ecomedios, escondés abajo de la mesa tres misiles. Sí. Tu edificio no es un edificio militar, es un edificio civil. Tú estás trabajando, formando y demás. Desde el momento que tú guardas material militar o disparas desde comedios, desde tu radio, tú estás violando la ley internacional porque estás transformando un lugar civil en un lugar militar. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es, cuando hay un incidente en una escuela, ¿qué pasaba dentro de la escuela? Porque hay un montón de escuelas de la UNRRA que fueron utilizadas por jamás para esconder cohetes y para disparar contra soldados. Claro. Claro, sí. Digamos, la información hay que darla, y con mucho detalle, ¿no? Y con conocimiento, como lo estás haciendo vos, Gabriel. Digo, ¿y en cuanto a los hospitales? Puntualmente, porque aquí, digo, se habla que los hospitales realmente están saturados. Hay muchas personas heridas. Aquí ya van más de 12.500, digo, y el número va en aumento. ¿Qué se sabe con respecto a hospitales? Que va a haber una crisis de falta de materiales seguros. Ajá. Porque esto recién comienza, Romina. Va a ser larga la avanzada terrestre de Israel porque tienen que liberar ahora a 201 rehenes que tienen jamás. Va a ser algo largo. Yo espero, como ciudadano del otro lado, que Israel en breve coloque un hospital de campaña para ayudar a todos los civiles inocentes de la franja de Gaza, que lo coloquen al lado de la frontera para curarlos. Esto va a ser tomado no siempre bien por la población local, pero es un acto humanitario que se debe hacer para proteger al ciudadano civil gazatí. Se había pedido desde la ONU, justamente el pedido formulado por el secretario general, hablamos de Antonio Guterres, para desacelerar un poco la guerra aquí en la franja de Gaza que libera a los rehenes, que esto ya está empezando a pasar de a poco, pero que Israel permita el paso. Ahora, mañana va a haber una cumbre, tengo entendido, Gabriel Internacional en este caso sobre esta crisis que va a acoger Egipto mañana sábado. Dice que va a contar con la presencia justamente del presidente en funciones de España, hablamos de Pedro Sánchez, del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres también, así como del responsable de la Policía Exterior, de la Unión Europea. ¿Vos creés que de aquí, más allá del diálogo, pueden llegar a un acuerdo? Recién mencionabas que esto va a ser larguísimo. O sea, ¿estas reuniones son como, entre comillas lo digo, de protocolo, las tienen que hacer, pero que en realidad queda como, bueno, no llegan a un acuerdo y esto va a seguir? ¿Te digo sinceramente? Sí. Una de las reuniones más al pedo que he escuchado. Y te voy a decir por qué, entre otras cosas. Por favor. La ONU en el Medio Oriente perjudica más que ayuda. Imagínate que se tomó la resolución de 1701, de que la ONU tenía que vigilar que Hezbollah no se armase después de la guerra del Líbano del 2006. Hezbollah tiene ahora 150.000 cohetes. Y además, ¿quién va a venir a participar? ¿La Unión Europea? Que, entre otras cosas, financia a parte de las organizaciones que hacen tarea educativa para el jamás. ¿Es que acaso la Unión Europea piensa que Israel va a escuchar sus consejos? Es una reunión que no tiene ningún tipo de efecto. Claro. ¿Sabes quién tiene efecto en el Medio Oriente? Lo que diga, por ejemplo, Arabia Saudita. Ayer, uno de los príncipes, que era jefe de espionaje de Arabia Saudita, dijo que la culpa la tenía Hamas, que se merece lo que le va a ocurrir, y además culpó a Qatar de haber pagado 20 a 25 millones de dólares por mes al Hamas. Esas palabras de Arabia Saudita son muchas más importantes del cafecito que se puede tomar Pedro Sánchez en el Cairo. Exacto, exacto. Se entiende perfecto, Gabriel. ¿Por qué, digo, a ver si nos podés explicar esto o desgranar? Porque la verdad que a veces hay tanto salvajismo, o lo que por lo menos llega aquí, tanto salvajismo en cuanto a los ataques, más allá, digo, de las bombas. ¿Es cierto esto de la decapitación de bebés? ¿Hay salvajismo con embarazadas, con ancianos, con niños? Digo, no hay código de nada. ¿Esto es realmente así? Sí, pero lo que sucede es que a veces no se da el marco teórico de por qué es. Entonces vos tenés a muchos, por ejemplo, periodistas, académicos y demás, que como ellos son laicos, analizan los conflictos como si fuesen conflictos por tierras. Entonces, vos sos laico, todos son laicos. Vos sos bueno, todos son buenos. Se llama síndrome del espejo. En el Medio Oriente, querés hablar del Medio Oriente, tenés que ser especialista en religión. Si no, lo que haces es traducir al idioma que te conviene, que te gusta, que la gente escuche. El jamás hace lo que hace e hizo lo que hizo, porque imita al pie de la letra la conducta de Mahoma. Mahoma, cuando hizo sus guerras en el año 629, degolló mil judíos en el oasis de Keibar. Y por eso el jamás grita, que significa Keibar para los judíos. ¿Y por qué se viola? Se viola porque es una señal de sumisión física, de la misma forma que violaron a Gaddafi antes de asesinarlo. ¿Y por qué se secuestra? ¿Y por qué se miente? Porque lo hizo Mahoma en sus guerras. Todo radical islámico copia al pie de la letra lo que hizo Mahoma y por eso hay que explicar lo que hizo Isis, de acuerdo a la conducta de quien quieren imitar. Una persona moderada musulmana te va a decir, esa conducta no nos representa, es una alegoría, no fue verdad. Pero una persona radical, como el jamás, como Isis, como el Qaeda, están convencidos que hay que seguir al pie de la letra. Claro, que hay que hacerlo así, de esa manera. ¿Por qué se casan con criaturas? ¿Ustedes piensan que es porque se les ocurre? No, porque Mahoma se casó con Aisha, y Aisha tenía seis años cuando se casó con Mahoma, y tuvieron su primera relación a los ocho años de Aisha. No es porque sí. Entonces, en otras palabras, para hablar Medio Oriente tenés que saber Islámico. Claro, entiendo, y hay otro contexto, y es otra, digamos, ir hacia otro lugar. Gabriel, la verdad que yo me quedaría hablando muchísimo tiempo, es un programa que tenemos todo como muy compactado, pero seguramente te vamos a volver a molestar en cualquier momento, y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por favor, Romina, un abrazo, gracias a ti. Un abrazo enorme. Hablábamos con Gabriel Ventasgal, él es justamente especialista y periodista, ¿no? Especializado en Medio Oriente, está en Israel, recién lo escuchábamos por Zoom, acerca de, bueno, esta guerra que realmente dijo que lamentablemente va a durar mucho más de lo que uno piensa.